Queridos hermanos y amigos que nos sintonizan amablemente a través de este canal de YouTube, los invitamos a que se suscriban a nuestra página y que animen a otras personas a hacerlo con el propósito de que podamos tener los suscriptores requeridos para poder transmitir en vivo los programas de la Iglesia Remanente Fiel y de esa manera poder servirles de una mejor manera. Actualmente pueden ver nuestras transmisiones en diferido, pero quisiéramos servirles haciéndolo en vivo y en directo. Que Dios los bendiga y los animamos a ayudarnos en este sentido. Gracias. Este festejo para nuestras hermanas que el Señor les ha concedido ese privilegio de la maternidad. La verdad es que es mandato del Señor que honremos a nuestros padres y en esta ocasión, pues, especialmente a la madre. Por eso, nuestra meditación en esta oportunidad va a girar alrededor del hogar. Le he intitulado a nuestra meditación, Hogares Felices por la Obra del Espíritu Santo. Hogares Felices por la Obra del Espíritu Santo. Y quisiera invitarlos a abrir la Biblia en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 7. Evangelio de Marcos, en el capítulo 7. Allí vamos a meditar en este tema. Yo le he intitulado, Hogares Felices por la Obra del Espíritu Santo. Y es interesante pensar en que todo el pasaje del versículo 1 al 23, en realidad, no menciona al Espíritu Santo. Pero el Señor Jesús se hace alusión a esa obra en este pasaje. Marcos, capítulo 7. Quiero dividir los 23 versículos que vamos a meditar. En los primeros 5 versículos veo el énfasis equivocado en la religiosidad exterior. Luego, en el versículo 7 al 13, Jesús enseña que la verdadera religión es interna, moral y espiritual. Esto es muy importante. Y luego, en el versículo 14 al 23, Jesús profundiza enseñando la necesidad de un cambio interno. Un cambio interno. Y en realidad, para nosotros, que tenemos una iglesia con una postura bíblica, para nosotros lo más importante en la religión es lo que Dios hace en el corazón del ser humano. ¿Cómo lo cambia? ¿Cómo hace que esa naturaleza pecaminosa que atraemos desde que venimos a este mundo sea cambiada? Y eso solo se puede lograr por medio del nuevo nacimiento. Por eso es que hago énfasis en que es la obra del Espíritu Santo. Claro, cuando decimos eso, es la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero, en eso, lo más importante es que la verdadera religión, si podemos llamar así, es interna, moral y espiritual. En contraste con todo lo que hace la religión equivocada, que todo es externo, todo es por fuera. Y eso no quiere decir que lo exterior no vale nada. Tiene su lugar y su significación. Pero todo lo exterior, sin un cambio interior, está perdiendo su tiempo la persona que esté en esa religión. Si no hay un cambio interior. Y eso solo se logra con el nuevo nacimiento. Cuando uno viene a este mundo, viene pecador. Viene con inclinaciones equivocadas, con tendencias pecaminosas. Y eso no lo cambia nadie aquí. No lo cambia ni la filosofía, ni la educación, ni ninguno. Solo el Señor. Haciendo que uno nazca de nuevo. Y ese nacimiento es espiritual. Solo así se puede vivir agradando verdaderamente a Dios. Y por supuesto, eso es para entender todo lo que vamos a meditar después de que oremos al Señor. Bendito Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Gracias Señor por la obra de tu Espíritu Santo en el corazón de los que hemos creído en el Señor Jesús. Y hemos rendido a Él nuestros corazones. Gracias Padre, porque eso puede permitir que el hogar, que el matrimonio, que la relación padres e hijos sea una bendición. Y Señor, tú puedes darnos hogares en donde haya felicidad. Sí, pero donde haya el deseo de honrar y glorificar tu nombre. Y que todo lo que hagamos, lo hagamos pensando en ti. Ayúdanos, porque sin ti nada podemos hacer. Y dale a los hogares en donde tu nombre es conocido, entender lo que dice tu palabra, vivirlo y disfrutarlo para honra y gloria de tu nombre. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, Marcos capítulo 7. La primera parte, tal vez no quiero extenderla mucho. Solamente el trasfondo que hay aquí. En 7.1 dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. En Jerusalén estaban los principales dirigentes de la religión judía. Los que, por decirlo así, sabían más que los demás. Porque ahí era el centro del conocimiento en donde estaba el templo y donde se reunían los principales teólogos. Por supuesto, los escribas, los fariseos, muchos de ellos eran estudiosos de la Biblia. Y es más, quiero decirles algo muy importante. Desde el punto de vista ya de enfocado, de cuál era la mejor doctrina, era la de los fariseos. Doctrinalmente, Jesús no los atacó mucho a ellos. A quienes sí atacaban eran a los saduceos porque ellos estaban equivocados. Teológicamente, bíblicamente estaban equivocados los saduceos. Pero los fariseos, todo lo que enseñaban era muy bueno. Era enseñanza, por decirlo así, doctrina sana. Pero Cristo, por lo que los atacó y los fustigó y los regañó, fue por la hipocresía de ellos. Y por supuesto, en este pasaje vamos a ver que también habían cometido el error de que la Biblia no era en donde estaba enfocada su atención, sino que estaba enfocada su atención en las tradiciones de los estudios bíblicos que habían hecho ya otros rabinos. Y ellos apelaban a lo que decía Shammai, a lo que decía Akiva y otros rabinos famosos. Ya no apelaban a lo que dice la Biblia. Y aquellos rabinos habían estudiado la Biblia. Pero la autoridad debe ser la Palabra de Dios. No los estudios que hagan los teólogos alrededor de la Palabra de Dios. Porque se pueden equivocar. Y en esto habían cometido aquí algunos errores. Entonces, dice el versículo 2, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Y es que cuando las personas enfocan su atención en lo exterior de la religión, se cae en el peligro de la hipocresía, por un lado, y la superficialidad, por otro lado. Y yo quiero decirles, el mundo de hoy, hablando de religión, está lleno de eso. De mucha hipocresía y superficialidad. La gente no profundiza en lo que dice la Biblia. Sino que solo oyen lo que les dicen. Y no averiguan si lo que están creyendo está escrito. Si está conforme a la Palabra de Dios. Y eso tenemos que aprenderlo y vivirlo y practicarlo, hermanos. Y oigan lo que oigan y a quien oigan. Usted vaya a la Biblia a ver si las cosas son como se las están enseñando. Pero la Biblia debe ser nuestra autoridad. Ahora, estos habían puesto, como en la Biblia hay ciertos mandatos de purificación y lavamientos y una serie de cosas. Ellos los habían interpretado y habían exagerado todo esto. Y las exageraciones las habían vuelto la ley de Dios. Y eso es equivocación. Versículo 3. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición. O sea, a las interpretaciones rabínicas del Antiguo Testamento. La tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y quiero decirles, esto no lo hacían por higiene. Esto lo hacían por ritual religioso. Y es que aquí, aquí lo dice Marcos. Dice, y volviendo de la plaza, los fariseos, cuando vuelven de la plaza donde se congrega mucha gente. Si no se lavan, no comen. Y otras cosas hay que tomar para guardar como los lavamientos. Esta palabra, lavamiento, se puede traducir bautismos. Lavamiento de los vasos de beber, de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Lo que pasaba con ellos era que como eran tan apartados, según ellos, del mal, los fariseos. Incluso el nombre fariseo quiere decir apartado. Bueno, ellos iban a la plaza, ahí es donde había mucha gente, comprando. Y si topaban con un gentil, solo si topaban. Al pasar ahí, si topaban con un, ya estaban contaminados. Solo con toparle a alguien, ya estaban contaminados. Entonces, cuando llegaban a su casa e iban a comer, no se lavaban por higiene, sino porque habían tocado a un gentil allá en el mercado. O por si acaso lo habían tocado. Eso no es la ley de Dios. Esas, perdonen lo que va a decir, eran las tonterías que creían ellos. Lastimosamente, hoy hay muchas iglesias donde se creen muchas tonterías también, que no están escritas en la Biblia. Y la gente cree más eso, que lo que está escrito. Y ahí no debemos caer nosotros. Y practicar lo que dice la palabra, no otras cosas. No lo que enseñan algunos rabinos o maestros actualmente, que tienen mucha imaginación. Eso no es lo que tiene que creer usted, usted debe creer la Biblia. Y por eso, nos dedicamos a exponer lo que dice la Escritura. Ahora, dice el versículo 5, le preguntaron a Jesús, los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Y ellos esperaban que Jesús regañara a sus apóstoles y a los discípulos de él. Que los regañara y les dijera, miren, no están cumpliendo con la tradición. Con las interpretaciones rabínicas. Que aquí tenemos algunos ejemplos. Lavaban jarros y una serie de cosas y no comían, sino hacían todo ese ritual. Por eso, digo aquí que hay un énfasis equivocado en la religiosidad exterior. Les repito, no es que lo exterior no vale nada. Vale. Si uno debe comportarse bien exteriormente también. Pero, que lo que hace por fuera, refleje los cambios que hay adentro del corazón. Que refleje que adentro del corazón, del corazón quien domina es el Espíritu Santo y la palabra. Entonces, si vale lo exterior. Pero solo lo exterior, sin el cambio interior, está perdiendo su tiempo. Versículo 7, vamos a empezar aquí. Perdón. El versículo 6. Respondiendo él, Jesús. Les dijo, hipócritas. Ahora, fíjense que hay una cosa que es importante decir aquí. Porque dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías. Pero, esto es la traducción como está aquí. En el texto griego dice, bien profetizó de vosotros los hipócritas, Isaías. No es que Jesús los estaba calificando de hipócritas, así directamente. Si no está diciendo, miren, Isaías profetizó acerca de ustedes los hipócritas. La Biblia, el Antiguo Testamento, habla de ustedes los hipócritas, la gente que se porta así como ustedes. Pero la traducción, bien traducido dice, que él dijo hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías. Espero que miren la diferencia. Jesús está diciendo que Isaías predicó acerca de los hipócritas. Y dice, como está escrito, que fue lo que escribió Isaías y que Jesús se lo aplica a los fariseos. Y a la gente que le está haciendo la pregunta. Este pueblo, el pueblo de Israel, de labios me honra. Solo con la boca me honra, con el corazón no me honra. He ahí el principio de que la religión verdadera es interna, en primer lugar. Es moral y espiritual, no es exterior nada más. Está bien que hagamos cosas exteriormente, pero que vengan respaldadas por un corazón sincero, amoroso de Dios. Amante de Dios. Que no sea solo por fuera nuestra religión. Y usted dice, hermano, ¿y esto qué tiene que ver con el día de la madre y el padre y el hogar y todo eso? Es que si vamos a honrar a nuestro padre, a nuestra madre, en un culto, en una reunión, en algo que sea sincero. Que no sea una cosa que se hace hoy y los demás días, uno es un hijo desobediente, malcriado, abusivo con sus padres. Porque así como a Dios se le debe honrar con todo el corazón, el amor a los padres, el amor a los hijos, el amor a la esposa y al esposo debe ser sincero también. No debe ser superficial, debe ser de todo corazón. Así tiene que ser, verdadero amor a Dios y al prójimo. Y el prójimo principal que tenemos es nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros padres. Ellos son el prójimo principal. Y no estoy diciendo que no amemos al resto de la humanidad. Pero con ellos no vivimos. Con quien vivimos todos los días es con papá, con mamá, con los hijos. Y ahí debe mostrarse la obra de Dios en nuestro corazón. Y aquí no hemos llegado a ver nada todavía de la profundidad con que habla Cristo acerca de esto. Pero dice, este pueblo de labios, solo con los labios me honra. Y hermanos, a Dios hay que honrarlo con los labios, pero también con el corazón. Las dos cosas. Este pueblo de labios me honra. La palabra timá que está aquí, honrar, es la que se va a usar para los padres también. En unos versículos más adelante. Y significa reverenciar y venerar. Este pueblo de labios me honra, me venera, me reverencia. Mas su corazón está lejos, muy lejos de mí. La palabra que está aquí, porro, que significa lejos, significa muy lejos. Por eso agrego la palabra muy. La traducción solo dice lejos, pero el griego dice muy lejos. Andan muy lejos de verdaderamente honrar a Dios. Todo es superficial, todo es apariencia. Y por eso dice él, hipócritas. Porque la palabra hipócrita, en griego es la palabra hipócrita también, solo que tiene un poquito de diferencia. Es upocritón. Pero hipócritón quiere decir estar uno debajo de una máscara. Debajo de una máscara. Actuando. Uno es un comediante de la religión. Uno es una persona que está haciendo un papel que no es el de uno. No es real. Cuando se hace un drama, la persona es fulano de tal, pero en el drama sale actuando como que es otra persona. Y en el teatro griego hasta se ponían máscaras. Así se tapaban la cara con el... Digamos que alguien salía del lobo. Era el lobo. La persona no era un lobo literal. Pero para salir del lobo se ponía una máscara del lobo. Entonces, el que está ahí no es él. El que está ahí no es él. Está fingiendo que es él. Por supuesto era para el teatro y eso así es. Pero lo terrible es que uno aparente ser cristiano y no sea cristiano. Aparente ser redimido y no sea redimido. Entonces, el Señor no quiere, hermanos, que usted y yo seamos superficiales. Solo exteriores. Porque eso se llama hipocresía. Dios quiere que usted sea sincero con Dios y sincero con el prójimo. Eso es lo que quiere Dios. Sinceridad. Entonces, le dice hipócritas. Bien dijo de ustedes. Este pueblo de Labio me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Y mire lo que dice el versículo 7. Pues en vano me honran. Y eso está citando a Isaías. En vano me honran. Y aquí la palabra honrar, en el versículo 7, ya no es tima, que es venerar, reverenciar. Aquí la palabra en vano me honran. La palabra honrar es la palabra sebontai. Y sebontai significa darle culto a Dios, adorar a Dios. Y dice él, en vano me dan culto. Eso es lo que está diciendo. Y está hablando del pueblo israelí que le hacían culto a Dios, pero era un culto vacío. Vano. Esta palabra es interesante, la palabra vano. Porque significa inútilmente me dan culto. Mira hermano, que terrible que Dios diga, ese culto que están haciendo, inútil. Para mí es inútil. Eso no es lo que yo quiero. Que Dios diga eso. Pues inútilmente me dan culto. Neciamente me dan culto. Superficialmente me dan culto. Trastornadamente me dan culto. Todo eso significa la palabra que tenemos aquí, que es la palabra griega maten. Maten significa todo eso. Inútil, necio, superficial. Y lo está diciendo el profeta Isaías y Jesús, que es Dios mismo. Le está aplicando eso a los fariseos ahí y le dicen, mire, todo el culto que ustedes hacen, porque no se apega a la palabra de Dios, a lo escrito en la Biblia, es inútil, superficial, vano, vacío, necio. Así es el culto de ustedes. Hermanos, mire, que el Señor le esté diciendo eso a los fariseos, pero que no nos lo diga a nosotros. Y entonces va a empezar el Señor a decirles por qué es inútil el culto que hacen. Mire lo que dice, ya pasando al versículo ocho. Y aquí les da la razón por el culto, que el culto es vano. Porque dejando el mandamiento de Dios, dejando lo que está escrito en la ley, dejando lo que está escrito en Deuteronomio, lo que está escrito en Éxodo, para decirlo más claramente, dejando lo que está escrito en el mandamiento de Dios. Y esta palabra dejar significa abandonando el mandamiento de Dios, apartándose, suprimiendo el mandamiento de Dios, pasando por alto, no haciéndole caso al mandamiento de Dios. Todo eso es lo que significa la palabra que está aquí, dejar. La palabra afésin, en griego. No estoy inventando nada, solo estoy transmitiendo el significado de las palabras. Y dice, dice él, dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de jarros, los vasos de beber, y hacéis otras cosas semejantes. Y eso de otras cosas semejantes quiere decir, no solo esto, están haciendo mal. Están haciendo mal muchas cosas. Y es porque están aferrados a lo que creen ustedes, sino a lo que está escrito en la palabra. Les decía también, y aquí ya viene el ejemplo directo de por qué es vacía la religión de los fariseos. Por qué el culto que hacen es inútil, vano, superficial. Que es, hermanos, lo que con todo mi corazón, yo les digo a ustedes, debemos evitar. Como iglesia y como persona. Porque aquí hay dos maneras de acercarse a Dios. Uno es el conjunto de hermanos. Pero también el individuo se acerca a Dios. La iglesia debe ser sincera. Pero usted y yo debemos ser sinceros también en nuestro amor a Dios y en la obediencia a su palabra y a sus mandamientos. Por eso, esa es la aplicación que tiene esto de honrar a los padres y a la madre y de hasta tener un día especial para ellos. Porque debe ser sincero. Y está bien que haya un día especial para el padre y para la madre. Está bien. Pero el resto del año tenemos que tener el mismo amor, la misma dedicación, la misma sinceridad. No solo el día de la madre, el día del padre, un su regalito, un su chocolate, o una sugabacha. No, hermano. Sino todo el tiempo amar de verdad. Y aquí viene ya la aplicación directa de Cristo de este principio que tenemos aquí, que la religión debe ser moral, espiritual, interna. Dice el versículo 9. Les decía también para aplicar todo esto que ellos habían dejado por un lado. Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. La palabra bien que está aquí no tiene la fuerza que tiene en griego. En griego dice bonitamente, astutamente, invalidáis el mandamiento de Dios. Y claro, la palabra bien se entiende. Pero la fuerza que tiene decir bonitamente, invalidáis el mandamiento de Dios. Sois astutos para malinterpretar la Biblia y así enseñársela a la gente. Bonitamente, astutamente, invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y viene y les pone un ejemplo. No es que solo eso estaban haciendo mal. Porque Moisés dijo honra a tu padre y a tu madre. Y le está citando Éxodo 20 y Deuteronomio 5. Y eso sí está escrito. Y eso sí es la palabra de Dios. No son tradiciones. Solo quiero hacerles un comentario aquí. Estamos en Marcos. Pero si ustedes leen Mateo 15, versículo 4, el pasaje paralelo. Ahí dice, porque Dios mandó diciendo honra a tu padre y a tu madre. En Mateo 15, 4. Dice, porque Dios mandó diciendo honra a tu padre y a tu madre. Aquí dice, porque Moisés dijo. Y por supuesto, no hay ninguna contradicción. No es que Marcos está viendo las cosas de un modo y Mateo de otro. Porque lo que dijo Dios, lo dijo por medio de Moisés. Y allí lo que estamos viendo es la inspiración de los santos hombres de Dios. Que lo que dijeron era palabra de Dios. Lo que dijeron los santos hombres de Dios. Y eso se le aplica a Isaías, que ya lo citó Jesús. A los apóstoles que se redactaron en el Nuevo Testamento. A Lucas. A todos los santos hombres que escribieron, lo que ellos escribieron, lo dice Dios. Y por eso usted tiene que hacer caso. No hacer lo que hacían los fariseos. Abandonar, suprimir, pasar por alto y no hacerle caso a lo que dice la Biblia. Porque es la palabra de Dios. Entonces, hermano, cada vez que usted oye la Biblia y es expuesta la verdad que está escrita en la palabra de Dios, usted debe hacer caso. Yo debo hacer caso. No solo saber las cosas y no atender. Porque Cabal dice, bien, invalidáis. Y aquí lo que está diciendo es, ustedes desatienden el mandamiento de Dios. No le dan importancia. ¿Qué responsabilidad es oír y entender la Biblia? Porque si yo entiendo, debo hacer caso. No solamente decir, ah, qué bonito estuvo el mensaje. Hoy sí le cayó a fulano y hoy sí le cayó a sultano. Y a mí no me cayó nada. A mí no me llamó la atención. A mí no me exhortó la palabra. Exhortó a todos los de la iglesia, menos a mí. Al contrario, mejor si me exhorta a Dios a mí. Porque el que quiere cambiar soy yo, hermano. Yo quiero cambiar. Yo quiero ser mejor cada día. Quiero ser lo que dice la Biblia, como el justo que va, que es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Eso quiero yo para mí. Y por supuesto lo quiero para todos ustedes también, pero en primerísimo lugar yo soy responsable de mi vida. Yo soy responsable de mi hogar. Si yo soy hijo, soy responsable de mis padres, de mis abuelos. Y si yo soy padre, soy responsable de mis hijos y de mis nietos. de darles ejemplo de ser una persona en donde se ve que el Espíritu Santo ha hecho obra, que ha cambiado, que no sigo igual que cuando vine a este mundo con todas las tendencias de Adán, sino que ahora me parezco más a Jesús. Eso es lo que quiere Dios. Eso es lo que quiere Dios. Pero uno dice, ah, no es que mi carácter es así, yo soy bravo, yo soy irritado, yo soy así. No. Si es así, no estoy diciendo que no, pero tiene que cambiar. Esa es la cosa. Y no ser igual. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Eso es lo que está escrito dice Jesús en el Antiguo Testamento. Eso es palabra de Dios. Eso no se puede soslayar. Honra a tu padre y a tu madre. La palabra honrar la hemos estudiado en la palabra tima. Acuérdense que acabamos de ver dos palabras que significan honrar. Y cuando dice este pueblo de labios me honra es la misma palabra que está aquí. Honra a tu padre, tima, que significa tener por digno, estimar, reverenciar, recompensar, gratificar, tenerle consideración. Todo eso significa la palabra tima. Nuestra Biblia dice honra a tu padre y a tu madre. Pero se podría traducir estima a tu padre y a tu madre. Recompensa a tu padre y a tu madre. Considera a tu padre y a tu madre. Todo eso así se puede traducir la palabra tima. Y esto es muy importante porque hermanos debemos ser buenos hijos cumpliendo el mandamiento de Dios y a nuestros padres tenerles toda consideración tan sencillo que es. Si va al mercado y va su papá o su mamá con las canastas cargando, quítesela y llévenla usted que es más joven. Tenga consideración. estímelo. Reverencia o sea respete a su padre y a su madre. Estamos viviendo en épocas tan difíciles que los hijos le dan unas contestaciones a sus papás y a sus mamás increíbles. Los acusan y todo y como ahora hay medios masivos de comunicación y uno mira en la televisión he visto por supuesto hijos inconversos porque ellos no tienen nada de Dios diciéndole usted tiene la culpa que yo esté en este mundo. Yo no le pedía a usted traerme a este mundo. Y por supuesto eso no es nada malcriadeza de todas clases abusiveces y todo eso así es el mundo pero la persona en donde Cristo ha entrado al corazón allí está Cristo en el corazón ahí ha habido un nuevo nacimiento ahí ha habido un cambio ahí debe haber la obediencia a los mandamientos de Dios eso es lo que debe haber ahí y hay que estimar a los padres y estimarlos ahorita no cuando ya se hayan muerto ya que se murió ay como era de bueno mi papá ay como era buena mi mamá no hermano ahorita ahorita que la tiene todavía amela recuerdo cuando era niño oía mucho en la iglesia un poema y me pegaba a mi duro el poema yo era un niño de 10 años si tienes una madre todavía da gracias al señor que te ama tanto porque no todo mortal contar podría dicha tan grande ni poder tan santo que belleza de poemas los que había y eso lo recitábamos nosotros y yo oía que lo recitaban otros allá en la iglesia porque la iglesia hermanos conservadora siempre ha tratado de exaltar los valores de la biblia y uno de ellos es honrar a los padres estimarlos reverenciarlos respetarlos y hermano que belleza cuando uno llega a abuelo y uno recuerda su vida y uno dice yo nunca maltraté a mi padre ni a mi madre yo nunca hice nada de eso porque nos sembraron valores pero hoy abusive es lo que hay lástima honra a tu padre y a tu madre y dice la segunda parte de lo que cita Jesús del antiguo del santo que no es lo único que hay por supuesto y el que maldiga al padre o la madre muera irremisiblemente eso hay que explicarlo el que maldiga en griego hay por lo menos dos palabras para decir maldecir una es la palabra blasfemeo casi se oye lo que es eso blasfemeo que es insultar pero la palabra tiene una fuerza enorme la palabra blasfemeo porque aún contra Dios se puede blasfemar pero se puede blasfemar también contra los papás y la otra palabra que es la que está aquí en griego es la palabra cacologueo y la palabra cacologueo es hablar mal decir algo malo de los padres no es blasfemeo que es más dura y lo que Dios condena no es que blasfeme que sería peor sino que hable mal de sus padres eso lo condena el Señor y lo castiga el Señor estar hablando mal de los padres cacologueo la palabra cacologueo está compuesta de dos palabras cacos que quiere decir malo y logueo hablar hablar mal y cuantas veces se habla mal hay personas que le dicen ay que buen papá tiene usted ah porque usted no lo conoce viví con él y vas a saber cómo es él eso es cacologueo no es blasfemear no es ya como algunos muchachos que ha con palabras soeces y todo y al papá y a la mamá le dicen que son hijos de no sé qué más y a abusives y blasfemias y todo eso si Dios condena el cacologueo donde quedará el blasfemo pero sabe qué dice y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente y eso eso solo se entiende viendo lo que dice el libro de números mire hablamos números en el capítulo 15 donde dice muera irremisiblemente le leo algunos versículos no todo de lo que dice números 15 versículo 27 dice si alguna persona pecare por hierro ofrecerá una cabra de un año de expiación en expiación el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por hierro o sea por equivocación dice cuando pecare por hierro delante de Jehová la reconciliará y le será perdonado cuando lo haga por equivocación por hierro el versículo 30 más la persona que hiciera algo con soberbia ya no por equivocación sino de mala intención de mala intención dice la persona que haga algo con soberbia así es natural como el extranjero ultraja a Jehová ultraja a Jehová cuando Dios ha dado un mandamiento y uno dice yo no hago eso ultraja a Jehová fíjese esa persona será cortada de en medio de su pueblo muera irremisiblemente por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová ¿qué fue lo que le dijo Jesús a los fariseos? este pueblo es la vida me honra su corazón está lejos de mí pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres y lo que dice la palabra eso lo hacen a un lado la persona tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento enteramente será cortada esa persona su iniquidad caerá sobre ella muera irremisiblemente no hay cabra que lo salve al que se equivoca ofrece una cabra y ya está perdonado pero el que maldiga al padre o a la madre no hay cabra que lo salve Dios dice que no hay perdón sino que la iniquidad caerá sobre ella Dios va a matar a la persona y si no la mata Dios la tiene que matar el pueblo por estar hablando mal de su padre o de su madre se dan cuenta como era la el mandamiento de Dios y Jesús le dice a los fariseos bonitamente invalidáis el mandamiento de Dios por darle lugar a vuestra tradición pero la palabra de Dios dice que el que hable mal de su padre o a su madre debe morir sin remedio que no hay sacrificio por ese pecado que la persona debe ser quitada de en medio y sabe por qué quería Dios que quitaran de en medio al que maldijera al padre o la madre porque el que no respeta a su padre o a su madre ya no respeta a nadie ya no va a respetar a los maestros en la escuela ya no va a respetar al director ya no va a respetar a la policía ya no va a respetar al gobierno y entonces es un peligro para la sociedad pero como todo eso no se pone en práctica el mundo de hoy ya no se aguanta hermanos pero todo empieza en el hogar donde no se enseñan valores respeto donde no se enseña que el padre y la madre hay que estimarlos venerarlos quererlos servirlos tenerles consideración eso no se enseña en en el mundo hoy ay no el niño se puede traumar ay no 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 regañen no le digan nada que haga lo que quiera así estamos y eso ha descompuesto a la sociedad porque han hecho a un lado el mandato del señor lo que dice Dios bueno no hemos avanzado todo lo que se debe hermanos y el tiempo ya se nos fue pero dice pero vosotros decís Dios dice una cosa pero ustedes dicen otra vosotros decís basta que diga un hombre al padre o la madre escorban que quiere decir mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre invalidando haciendo nula sin valor sin autoridad la palabra de Dios con vuestra traducción tradición que habéis transmitido y muchas cosas hacéis semejantes a estas no fallan solo en el mandamiento de los padres en todo fallan ustedes dice el señor y lo que han hecho es sustituir sus ideas por lo que dice la palabra de Dios poner lo que a usted les parece y no lo que dice Dios y así está el mundo de hoy así está el mundo de hoy pero hermanos la iglesia no debe seguir los dictados del mundo usted tiene que seguir los dictados de la palabra del señor si quiere tener un hogar feliz en donde se hace lo que a Dios le agrada y no lo que le agrada a los seres humanos el humano está equivocado perdone ahora miremos ya para terminar que Jesús profundiza enseñando la necesidad de un cambio interno versículo 14 llamando así a toda la multitud les dijo oídme todos y entender entender esta palabra sunete que está aquí entender significa tengan discernimiento discernir nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar por lo que estaban diciendo que ellos se comían el pan con las manos inmundas y dice Jesús miren lo que uno se traga eso no lo va a contaminar espiritualmente eso no va a hacer que uno ofenda a Dios en su vida lo que se traga eso es comida y la comida lo que sufre es un proceso digestivo no hay nada que le entre al hombre pero lo que sale de él lo que sale eso sí contamina al hombre si alguno tiene oídos oiga el pecado en todas sus formas está en el interior del ser humano y por eso el cambio debe ser interno el corazón es el que hay que cambiar y está bien que se lave las manos y está bien que se bañe todo en lo exterior pero adentro de uno es donde tiene que haber un cambio y se necesita una cirugía espiritual pero radical que ha de cambiar nuestra naturaleza interior y eso solo se logra por el Espíritu Santo y la palabra de Dios que operan el nuevo nacimiento ahora por eso por eso fue que Juan el Bautista cuando bautizaba y llegaban los fariseos a bautizarse también les decía miren yo a la verdad los bautizo con agua así dijo Juan el Bautista como una un símbolo de arrepentimiento los bautizo con agua pero el que viene detrás de mí él va a bautizar con el Espíritu Santo el agua es un símbolo de limpieza pero el Espíritu Santo es la realidad de la limpieza y dice Juan yo bautizo con agua es un ritual exterior simbólico pero cuando venga el Mesías cuando venga Jesús él no va a venir a limpiarlo a uno por fuera él no va a limpiar a uno por dentro y por dentro sólo naciendo de nuevo se puede estar limpio y hay que nacer del agua y del Espíritu hay que nacer de la palabra escrita y del Espíritu Santo Dios para hacerlo nacer de nuevo junta dos cosas la palabra la Biblia y el Espíritu Santo esas esas dos entidades son las que producen el nuevo nacimiento y el nuevo nacimiento es un cambio interno es por dentro no es por fuera no es superficial no es exterior es por dentro y les dijo versículo 8 porque los apóstoles le preguntaron que quería decir con lo que dijo y él les dijo ustedes también son sin entendimiento sin discernimiento no entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no lo puede contaminar por supuesto espiritualmente porque no entra en el corazón si usted come algo y no tenía las manos limpias eso no va a ir a su corazón no va a ir a su fuero interno no va a ir a su inteligencia va a ir a su estómago y dice versículo 20 pero decía que lo que sale lo que del hombre sale eso si contamina al hombre porque y con esto ya terminamos pero es amplísimo son 13 cosas las que están aquí que menciona Jesús y no son solo 13 hay mucho más pero pero Marcos nos nos registra 13 cosas porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos eso no sale del estómago sale del corazón del hombre las maquinaciones perversas los adulterios las fornicaciones y los homicidios salen del corazón y hermanos esas cosas dañan el hogar el adulterio daña el hogar porque uno ya no es fiel a su cónyuge ya no es fiel a su esposa o a su esposo y eso daña el hogar las fornicaciones dañan el hogar la fornicación y no se trata solo del acto sexual estar viendo en la televisión pornografía y en el internet y todo eso daña el hogar y el único que nos puede si es que tenemos esas tendencias quitar eso del corazón es el espíritu santo y la palabra el espíritu santo y la palabra es lo único que puede acabar con eso porque son tendencias que hay en el ser humano y dañan el hogar tiene que evitar todo esto y quien le va a ayudar solo el espíritu santo y la palabra hogares felices bajo el espíritu santo que usa la palabra y dice agrega de ahí vienen los hurtos las avaricias y la palabra avaricia que está aquí yo les he explicado eso pero es la palabra pleonexia la que está aquí no es filarguro que es esa avaricia también pero la la pleonexia es el deseo inmoderado de obtener riquezas sin quedar nunca satisfecho con lo que tiene y ya tiene y tiene y tiene y no le alcanza y tiene y tiene y tiene y quiere más y hay personas que ya ni van a la iglesia por estar haciendo dinero ese hermano porque no vino ay es que tenía trabajo ay es que tenía negocio ay es que tenía y y a la iglesia aparecen una vez al mes porque tienen que andar haciendo dinero esté contento con lo que Dios ya le dio use tiempo para Dios quítese quítese la pleonexia de su corazón de que no está conforme con nada ya tiene tres casas y quiere cuatro tiene cuatro y quiere diez no, no, no no está contento dinero y dinero y dinero eso arruina el hogar y dice las maldades el engaño la palabra engaño que está aquí es dolo porque en la biblia por lo menos hay una docena de palabras para decir engaño en griego pero aquí está dolo que es una perversidad encubierta y disfrazada para poder cometerla con efectividad que la persona viene y engaña a otros y que terrible cuando en el hogar uno está engañando a su esposa engañando al esposo engañando a los papás esto todo esto solo Dios lo puede quitar hay chicos que los han ido a inscribir a la universidad y pasan diez años y ellos ya es que tengo mucho que hacer en la uber y que estoy en la uber a los diez años viene a descubrir que mi primer año no ha ganado eso se llama dolo que con efectividad le esconden las cosas a la gente hermanos hogares felices es donde usted le va a enseñar a su hijo a respetar a Dios a respetar la palabra a honrar a sus padres hacer la voluntad de Dios hacer temeroso de Dios y todo eso trae bendición pero todo esto que está aquí es horrible la palabra que sigue es lascivia que por supuesto es la desvergüenza la inmoralidad pero sigue la envidia y en griego no dice envidia en griego dice ojo maligno entonces usted dice entonces porque lo trajeron envidia porque a eso hace referencia el ojo maligno es porque la persona tiene ideas distorsionadas de la realidad no mira las cosas como deben ser sino tiene distorsionado espiritualmente su ojo y no mira es una persona que tal vez gasta dinero en licor pero no tiene para un litro de leche para su hijo pero para el guaro sí para eso sí tiene es porque tiene distorsionada la vista espiritual y eso solo le estoy poniendo un ejemplo de como puede uno distorsionar las cosas y quien es el único que puede quitar eso el señor hogares felices bajo el espíritu santo sometas al espíritu santo sometas a la palabra no se someta a las ideas humanas porque hoy hay mucha idea humana mucha idea humana la biblia dice corrige a tu hijo pero la psicología dice que no que se va a traumar que se va a arruinar y si usted corrige a tu hijo hasta le caen encima los derechos humanos y los derechos del niño y los derechos de todos menos la palabra de Dios estamos viviendo tiempos peligrosos donde uno tiene que saber qué hacer pero adentro de su casa aplique la palabra rescate su hogar no deje que el mundo sea el que mande la maledicencia y termina Jesús todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre todas estas perversidades malignidades vilezas vienen de adentro del corazón del hombre y allí el único que puede actuar y hacer cambios es Dios mediante el nuevo nacimiento si usted no le ha entregado su corazón a Cristo de verdad usted tiene todos estos problemas si usted le entrega a Cristo su corazón y es sumiso a la palabra de Dios y al Espíritu Santo usted puede tener un hogar feliz en donde va a estar feliz con su esposa con sus hijos con su esposo con sus nietos con todo porque están siguiendo los principios de la palabra de Dios vamos a orar Padre gracias por tu palabra ayúdanos Señor a tener una vida espiritual en donde verdaderamente se vea la obra tuya en nuestros corazones y que nos demos cuenta de que la la vida cristiana no es un asunto superficial no es nada más de ritos exteriores aunque tengan mucho valor sino que es una vida de moral de espiritualidad es una vida interior que se va a manifestar en las acciones que hagamos bajo tu control guárdanos de todo peligro y de todo mal Padre y bendice los hogares te lo suplicamos en el nombre del Señor Jesús Amén